¡Suscríbete al canal! Uno es muy libre de tener miedo alguna vez. ¿Qué te pasó, Asunción Farradés? ¿Vos qué te pasó? Tú eres mi mejor amigo y yo sé que eres muy hombre. Y muy hombre. Y cuesta mucho trabajo. Porque la sangre me la puedo limpiar ahorita de aquí. Pero la costra se me va a hacer para adentro. Sí, gordo. No me mires con esa cara. Tamaños los tengo para acabar con Damián y con cinco más bragaos que el Damián. ¡Pues por eso mismo, Asunción! Verdad de Dios que no te entiendo. Si yo soy tu mejor amigo y di cómo te le rajaste. No me le rajé al Damián, Tejón. Me le rajé a los ojotes llenos de lágrimas de la María. Ella lo quiere y yo no se lo puedo matar. ¿Y sabes por qué? Pues porque yo siempre he querido a la María. De modo que así andan las cosas. No te digo, Asunción. Pues por eso no te podía divisar. Estás tan cerca de uno y eres tan grande para verte completo. Pues quién se iba a imaginar que te andabas tragando esa debilidad por la María. Desde que éramos tiernitos andábamos juntos porque vivíamos allá por la pasadita. Pues no le agarraba a sapos para que jugara con ellos. Cuando juntaba algunos centavos no le compraba a chavacanos para que jugara de apuesta con los huesitos. Y luego, pues no hasta me dejaba ganar. Un día, cuando la María andaba ya por los quince, me senté en cuclillas a su lado. Y le agarré un dedito. Y no se enojó. Y luego me le fui arrimando. Y le di un beso. Me miró con sus ojotes muy asustada. Pero no se enojó. Y en ese entonces llegó el Damián, que era más añejo y más fuerte que yo. Y me aventó unas guantadas. Y un golpe me lo dio aquí, como hoy. Y yo corrí por un cuchillo. Y cuando lo iba a matar, la María gritó. Y con sus ojotes y en los lágrimas, me pidió que no le hiciera nada a Damián en ese momento. Y yo me quedé ahí nomás. Parado. ¿Por qué no me das la pistola? Te la devuelvo mañana, cuando ya estés más calmado. ¿Sabes qué, Tejón? ¿Sabes una cosa? Hace días fui a buscarla. Fui para decirle que yo me casaba con ella, si no había quien. Y pues que dijera que yo era el padre del muchacho. Y sabes... A la María se le quebró la voz y me dijo... Asunción Maladez. Tú sí eres hombre. ¡Y le fallé! La llené de lodo y babas. Y eso no es de hombres. Como que es mucho. Yo ya no podré volver a mirar a la María. A lo derecho. Nunca. Andale, échate un fajo. Y te vas a dormir. Ahí mañana será otro día. Eso es lo que voy a hacer. ¡Atención!